Ya podéis, ya podéis. Daniela, ahora no la cae. ¿Ahora? Estoy esperando a que se va. Vale, vale. ¿Quién está grabando ya? ¿Quién está grabando ya? ¡Ele! ¿Han puesto a la mano? ¿Quién está? Vale. ¡Gracias! 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 ¡Guacan en elural! ¡Gracias! 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 Tenerife ¡Gracias! 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 ¡Fans! ¡Gracias! 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 ¡Cubbiaoe! ¿Lo tiene que hacer? Imagina el otro. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Vamos!